En el mes de julio, el barrio Arenal fue sede para el lanzamiento de Vamos Palacuadra Alcaldía en Casa y desde ese momento no nos hemos detenido. Durante estos tres meses hemos llegado a 109 barrios de Barranca Bermeja. Cerca de 623 personas, entre adultos y niños, se han vacunado contra el COVID-19, el sarampión y la rubeola. Vamos Palacuadra ha permitido acercar la oferta institucional de la Alcaldía Distrital a todos los sectores de Barranca Bermeja. Me parece chévere, ¿verdad? Esto que están haciendo, que se acuerden del campo. Por primera vez sí llegó acá la Alcaldía S. A ver, yo pienso que es una oportunidad para muchas comunidades que les queda difícil el traslado hacia la parte urbana y es traerles la información de lo que la Alcaldía realiza a través de las oficinas. Quisimos traer la oferta institucional de Chisbén, solicitudes, la Secretaría de Salud, la S, adulto mayor, recursos físicos, Secretaría de Educación, las becas, absolutamente toda la oferta institucional de la Alcaldía Distrital para que aquellas personas que necesiten realizar cualquier diligencia lleguen acá al sector y no tengan que trasladarse a las instalaciones de la Alcaldía. En menos de 90 días, gracias al programa Alcaldía en Casa, 5.000 familias pudieron facilitar sus trámites de Chisbén. Se han aplicado 1.954 dosis de vacuna antirrábica. Se han gestionado 900 solicitudes de certificado de residencia. 714 personas, entre jóvenes, adultos y niños, se han inscrito para las escuelas de formación cultural del año 2022. 240 personas fueron atendidas para temas relacionados con vivienda nueva y mejoramiento de vivienda.